Ya me acabé dos cartones, tomé tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores, destroce corazones Y el olvido no ha llegado El olvido tan testarudo, parece que viene burro El olvido tan desgraciado No llega el olvido, se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Jamás Y no llega No llega el olvido No llega el olvido No llega el olvido Me está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido No llega el olvido Y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño Te extraño y te quiero Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en ceros No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Mientras yo Me muero